Yo soy un amanecimiento Que me sigo viendo a lo que a mí Lo que con tus besos Lo que con tu amor Lo que tú vertes Lo que alertas Señor Lo que con tus labios Lo que con tu cuerpo Lo que al corazón Te solo miras Señor Te solo miras Señor Te solo Te solo me sigo viendo a lo que a mí Lo que con tus besos Lo que con tu amor Lo que tú vertes Lo que con tus besos Lo que con tus besos y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.